El Cabildo de Lanzarote ha adjudicado durante el periodo de 10 años a la empresa lanzaroteña Lanzaloe la explotación y la gestión del Centro de Transformación de la Cochinilla. La elección de esta empresa ha producido una gran satisfacción en el Cabildo, ya que la explotación de este bien natural tan preciado como es la cochinilla quedará en manos de una compañía de la isla. Bueno, pues en primer lugar lo que me gustaría es expresar mi satisfacción por tantos años de algo empezado y no terminado, cuál es ese centro de transformación de la cochinilla al menos su puesta en servicio que va a ser por fin una realidad en los próximos meses y ha resultado adjudicataria del concurso una empresa lanzaroteña que ya viene desarrollando actividades además con transformación de productos precisamente de aloe. Lanzaloe es su nombre con cultivos importantes en la isla y transformación en la propia isla con lo que ello supone de generación de economía y de riqueza, concretamente en Playa Onda creo que tiene este centro de transformación y que ahora va a asumir el de la cochinilla. Lanzaloe tendrá como objetivo potenciar esta industria un tanto olvidada en los últimos años y así producir, transformar y comercializar la cochinilla. Bueno, nosotros esperamos que a pesar de la dura competencia que hay de este producto proveniente de otros países donde los costes de producción son mucho más bajos y por lo tanto también su precio, que la calidad que tiene la de Lanzarote, que es única, le permite abrirse un hueco en el mercado y en definitiva recuperar lo que fue un cultivo o una industria tradicional que además ha contribuido como tantas otras, como las salinas o como la propia Gérea, a configurar un paisaje único, antropizado, es decir, creado por el hombre pero con esa belleza que tiene el cultivo de la cochinilla. Además se desarrollará un espacio dedicado a la investigación, reservando un espacio para proyectos y más de, orientados a la obtención de colorantes, tanto alimenticios como cosméticos, de este producto.